...dejándose llevar del viento encima del espacio aéreo de... ...de... 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 ...y... ...el... ...el... ...los últimos... ... ...los... ...los... ...más... ...los... ...los... ...el... ... Jersey... ...soniderado... ... ... El cielo es desde el Cierro Virgen. Se siente más viviendas. El cielo es desde el Cierro Virgen. Acá en la ciudad de Cali se va la tarde para darle paso a esta noche de este miércoles 21 de abril de 2021. Ya se van iluminando más viviendas, más negocios, las calles ya están totalmente iluminadas. En este momento son las 6 y 25 minutos de la tarde. El miércoles 21 de abril, la estrella iluminada de la tarde. Un imporente de la parte más alta de la tarde. Y así vamos registrando la noche acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente aquí en la barriera del Cierro Virgen. Aquí en la barriera del Cierro Virgen. Aquí en el suroriente. En el centro de la ciudad. Aquí en la barriera del Cierro Virgen. En el suroriente. En el sur. El Cázar. Belén. Siluén. Fierrablanca. Lleras. Renazario. Verativo. A su tana, a su carita Y se alcanza a ver parte de esa quimática En este hermoso anochecer Se van a atar definitivamente Para comenzar a darle paso A esta noche, este miércoles 21 de abril A esta noche, este miércoles 21 de abril